Para ver, vamos a continuar con otros temas. En esta oportunidad vamos a continuar con un tema muy importante. Dentro de la parte de infectología y neumología, habitualmente la TBC es una de las patologías que casi siempre vienen preguntas. Para ver, la TBC primaria se caracteriza por lo siguiente excepto. Un periodo de incubación de dos a ocho semanas. La mayoría de los casos son asintomáticos con cicatrices y calcificaciones del complejo primario. El PPD no es reactivo por ocho semanas luego de la infección inicial. El compromiso de la pared bronquial por agrandamiento de los ganglios linfáticos es raro como complicación. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad evolutiva son la tos, la fiebre y sudoraciones nocturnas. Acá nos hablan primero de una TBC primaria. Tiene un periodo de incubación. Habitualmente el periodo de incubación de la TBC más o menos se da en este laxo. Habitualmente hablan de cuatro a ocho semanas. En algunas literaturas mencionan hasta diez semanas. La mayoría de los casos son asintomáticos. Sí, habitualmente son asintomáticos en la tuberculosis primaria. Y pueden dejar algunas cicatrices y calcificaciones en el complejo primario. Es llamado también el complejo de GOM. El PPD no es reactivo hasta por lo menos la octava semana luego de la infección inicial. Una vez que se ha producido la infección, una vez que ha entrado el virus de la tuberculosis, según la literatura mencionan, hay algunas literaturas que mencionan de ocho hasta doce semanas que recién a partir de ahí el PPD va a ser positivo. Hay otras literaturas que lo hacen un poco menos que indican a partir de las seis semanas. Pero este enunciado sí sería correcto. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad evolutiva son la tos, la fibra y sudoración nocturna. Sí, pues esa es una sintomatología. Ahora, lo que sí no es correcto es que el compromiso de la pared bronquial por agrandamiento de los ganglios linfáticos es raro como complicación. Habitualmente la compresión de ganglios linfáticos lo que va a hacer es comprimir la pared y lógicamente te puede dar este compromiso. Pero no es raro. Es bastante frecuente que se dé. Entonces, ahí el excepto sería que en la TBC primaria el compromiso de la pared bronquial por agrandamiento de los ganglios linfáticos es raro. En realidad no es raro. Es una de sus sintomatologías que se puede presentar. La TBC o tuberculosis infantil, en este caso ocasionada por el micobacterium tuberculose, el bacillus de COS, es un germen, una bacteria anaerobio de crecimiento lento. Tiene una pared bastante compleja con un alto contenido lipídico y esto hace pues de que sea bastante resistente a los antibióticos comunes. Entonces, es bastante resistente a la desecación, tiene una alta morbilidad y unos 3 millones de muertes en países en vías de desarrollo. Tiene una alta tasa de mortalidad. En cuanto a la tuberculosis, la mayor afectación, hay una mayor afectación en pacientes que tienen el diagnóstico de VIH-Sida. Lógicamente en estos pacientes van a tener una mayor afectación. Predomina sobre todo en clases sociales bajas, condiciones de hacinamiento. En este tipo de personas va a ser mucho más frecuente la presencia de que haya tuberculosis infantil. Infección a través de la edad, a menor edad las formas son más graves y hay una mayor mortalidad. El estado nutricional es muy importante. La desnutrición, sobre todo la desnutrición crónica, va a hacer que el paciente tenga formas graves de tuberculosis. El contacto habitualmente del micobacterium tuberculosis por medio de las gotitas de flujer, ya al momento que el paciente portador o un paciente que tenga tuberculosis va a comenzar a emitir a través de latos o estornudos. Este germen, el contacto infantil por contacto estrecho y prolongado. Habitualmente el contacto en la edad de infante, la causa más frecuente por la cual se contagian es por el contacto adulto TBC positivo. Entonces, cuando tienen un contacto estrecho y prolongado, el que tengan o el paciente tenga tuberculosis infantil es muy alta. La incubación más o menos puede durar de dos a seis semanas. Algunas literaturas, como mencionaba, pueden durar hasta ocho semanas. ¿Qué pasa con este micobacterio? Habitualmente, a través de las gotitas de flujer, va a llegar hasta las vías respiratorias distales de la persona. Este micobacterio va a ser fagocitado, ya por medio de los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares van a presentar, van a, ubicados sobre todo en los ángulos linfáticos ciliares, ¿no? Ahí a este nivel va a seguir dos vías. Una, que puede ser, estos macrófagos pueden pasar hacia la vía de diseminación, ya sea linfática o hemática, y pueden contagiar a otras entidades. Y, o, en este caso, a nivel de los ganglios ciliares, va a haber una presentación en los linfocitos CD4 y va a ocasionar una hipersensibilidad retardada. Es decir, un proceso inflamatorio a nivel del ganglio, produciendo todo un proceso. Entonces, acá lo que hace es, una vez que entra el micobacterio en tuberculoso, el linfocito T, este, por medio de anticuerpos, lo, este, va a presentarlo a el macrófago y este micrófago va a ser activado y va a producir todo un, todo un proceso inflamatorio, ¿no? A esto se llama hipersensibilidad celular tipo 4. Ya, es más o menos el mecanismo por el cual se produce el complejo de gón. Una vez que haya la respuesta inmune, esta hipersensibilidad que se produce, entonces los macrófagos que van a estar activados van a formar, van a comenzar a formar granulomas. Con células epiteliales, células alérgicas y linfocitos alrededor de, alrededor de donde están estos macrófagos que han sido activados y se va a formar el complejo de gón formando calcificaciones, ¿no? Esto va a conllevar a que nos produzca una, luego, posteriormente, una vez que esté calcificado, se pueda producir una reactivación de la enfermedad. ¿Y cuáles son los desencadenantes que van a producir esta reactivación? Pues, en este caso, la disminución de los CD4, el que paciente tenga menos de 3 años. Aquellos pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, pacientes desnutridos, pacientes que están en la etapa de pubertad y en la etapa de embarazo, ¿no? Son las etapas en las cuales hay problemas de inmunodeficiencia y, por lo tanto, van a conllevar a que se pueda reactivar la enfermedad y producir una tuberculosis reactivada. Hablemos de lo que es tuberculosis pulmonar primaria, que también es llamado complejo de gón. En este caso, aparece al final de la lactancia o en la infancia, ¿no? Y suele ser habitualmente asintomática. Habitualmente ocasiona, puede haber malestar general, puede haber febrícula, puede haber un eritema nodoso, adenopatías. Y también, en cuanto al diagnóstico, una vez que sospechamos de que el paciente pueda tener, y sobre todo, como digo, la sospecha es cuando el paciente tiene un familiar adulto que tenga tuberculosis pulmonar positivo o que esté en tratamiento. El diagnóstico, habitualmente, por la prueba de tuberculina, el PPD que sea positivo y nosotros encontramos en la radiografía una adenopatía iliar, que es el infiltrado de la adenopatía, es en la radiografía, nos va a dar la sospecha del diagnóstico, ¿no? Bueno, acá ustedes en la radiografía van a ver un gran infiltrado, ¿ya? A nivel iliar, ¿ya? Esa es una gran sospecha de que el paciente tenga el complejo de GON. Ahora, la tuberculosis primaria, ya cuando es progresiva, es decir, cuando ya no solamente tiene el complejo de GON, sino este virus, perdón, este micobacterium pasa a vía linfática, a través de los macrófagos va a afectar, sobre todo, a lactantes en niños pequeños y nos va a producir una neumonía primaria, ¿ya? Tras la infección inicial, ¿no? Entonces, nos va a dar una neumonía tuberculosa. La progresión del complejo de GON a una enfermedad pulmonar o también nos puede dar por vía linfática un problema de MEC-TV. La compresión, lo que va a producir esta tuberculosis, va a haber una compresión de bronquios y tráquea por las adenopatías ciliares. Como decía, este es un hallazgo frecuente que podemos encontrar en este tipo de tuberculosis primaria, como nos lo había dicho en este caso en la pregunta. Esta compresión de bronquios va a ocasionar que el paciente tenga obstrucción respiratoria, que tenga sibilancias al momento de la ocultación, compresión del nervio laríngeo recurrente, compresión del nervio frénico y va a producir una parálisis diafragmática y también por compresión del tejido linfático puede producir un derrame pleural. Este es un cuadro de neumonía tuberculosa donde va a producir un daño bastante importante con bastante sintomatología. La tuberculosis ya pulmonar reactivada, es decir, cuando ya el paciente tiene el complejo de GOM y después por algunos factores desencadenantes que ya lo habíamos mencionado, se reactiva la tuberculosis. Esto habitualmente se da sobre todo en la etapa de adolescencia, en la pubertad y adolescencia y suele afectar sobre todo los segmentos apicales de lóbulos superiores en las partes más altas y en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, es decir, en las partes más altas de los lóbulos tanto superiores como inferiores. Se aprecia aquí adenopatías mínimas sin afectación extratorácica y se produce aquí sobre todo en la tuberculosis pulmonar reactiva, a diferencia del otro, se produce una cavitación y diseminación endobroquial. Se va a diseminar a nivel bronquial y esto hace que se produzca una cavitación. Acá el paciente ya va a estar con fiebre, sudoración, malestar generada, adelgazamiento, tos productiva, hemoptisis. O sea, este tipo de tuberculosis es la que se presenta habitualmente en el adulto. Acá ustedes ven una cavitación en el campo pulmonar derecho que se ha producido. Eso, acuérdense, cuando ustedes encuentren una cavitación, eso no es tuberculosis primaria, sino que es una tuberculosis reactivada. Es la diferencia. Hay algunas otras áreas donde el micobacterio tuberculosis puede afectar y en este caso, una vez que se disemina, entonces nos puede dar una adenitis tuberculosa. En estos casos, lo que ustedes van a encontrar es común en la enfermedad pulmonar primaria. Se acuerdan que en la fisiopatología O1, va y se forma el complejo de GON o el micobacterium que ha sido fagocitado por el macrófago, se disemina ya sea a nivel linfático o hematológico. En este caso, cuando ocurre eso, lo que ustedes van a hacer es que se forme una adenitis tuberculosa en el paciente. Pocas, es poco frecuente, es extrapulmonar. Habitualmente, esta adenitis se presenta a nivel de región cervical, supraclavicular o submanibular. También llamado esta adenitis una escrófula, que tiene un material purulento a ese nivel. Comienza gradualmente, habitualmente es unilateral, son ganglios indoloros y de consistencia bastante dura. Puede comprimir estructuras adyacentes y hay una supuración luego que comienza a avanzar. Va a presentar una supuración ganglionar que origina una fluctuación y trayectos supurativos. Ahí ustedes ven una escrófula, ubicada a nivel submanibular, en la cual luego se resblandece y luego sale todo el material del casium. Otra forma que puede producirse en cuanto a la etapa pediátrica es la tuberculosis miliar. Esto habitualmente se da, como habíamos mencionado, porque el micobacterio se disemina a través de hematógeno, se generaliza y afecta a varios órganos. Acá los órganos más vascularizados son los que van a tener más alto riesgo, en las cuales ustedes van a ver que el paciente va a tener fiebre, debilidad, malestar general, anorexia, adelgazamiento bastante marcado, adenopatías, sudoración nocturna, hepatosplenomilegalia. Y al momento de que ustedes, la ocultación, o al momento en que el paciente viene, lo que ustedes van a encontrar es una neumonitis bilateral difusa y a menudo puede haber también meningitis. Radiológicamente ustedes van a entrar en el filtrado miliar bilateral, en migas de pan, que le llaman. Laboratorialmente ustedes van a encontrar que el paciente va a tener una anemia, trombocitopenia, hiponatremia y hipopotasemia. Y acuérdense que en las tuberculosis diseminadas, habitualmente el PPD va a ser negativo. Es algo característico en este tipo de tuberculosis. Acá ustedes ven una tomografía donde ven la forma como se ha diseminado. Esta es una neumonitis bilateral difusa, en migas, que le llaman. Eso se llama tuberculosis miliar. También puede afectar y darnos una MEC-TB. Una vez que se disemina por biohematógena, es más frecuente, sobre todo la meningitis tuberculógena, lo más frecuente es en menores de 5 años. Sobre todo en los menores de 3 años, hacia abajo, es la frecuencia más alta. Aparece en los 6 meses siguientes a la prima infección. Y suele tener un familiar que haya tenido una tuberculosis activa. Hay el antecedente. Los vacilos siembran las meninges durante la prima infección. Es decir, estos vacilos van a comenzar a formular las meninges y progresivamente va a dar una meningitis subaguda. Por ese motivo que demora 6 meses aproximadamente en poder darle la sintomatología, en la cual el paciente va a comenzar con febrículas, cefaleas y ligeros cambios de la personalidad. Esos son los síntomas iniciales que pueden producirse. Luego de ahí, ya vienen con síntomas mucho más marcados, en los cuales sobre todo van a ser afectados la base de cráneo, en la cual van a encontrar ustedes que puede haber parálisis a nivel de los pares craneales. Puede haber signos de Kernibrusinski positivos, convulsiones, hipertensión endocraniana. Y el paciente lógicamente puede llegar a un coma y tiene una alta tasa de mortalidad en las meningitis tuberculosis. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que nosotros sospechamos de una MEC-TB? Tenemos que pedir un líquido cefalorraquidio. Más o menos habíamos mencionado que la celularidad que vamos a tener es hasta 500 leucocitos a predomino monomorfonucleares. En un inicio ustedes pueden encontrar que hay polimorfonucleares. Hay que disminuir, hay una disminución muy importante que habíamos mencionado que va por allá, por debajo de 10 miligramos por decilitro de glucosa o glucorraquia. Y la elevación muy, muy importante de las proteínas, aproximadamente entre 100 y 500, a diferencia de las bacterianas que no llega a este nivel. Y no suele detectarse muchas veces el vacilo. En la radiografía de tórax, adenopatías ciliares o enfermedad miliar podemos encontrar, porque después de una enfermedad miliar, como habíamos mencionado, podrían ustedes encontrar una MEC tuberculosa. En la tomografía cerebral, pues ustedes pueden encontrar hidrocefalia, porque habitualmente está comprometida la base cráneo y puede comprometer el tercer o cuarto vertículo y producir lesiones obstructivas y hidrocefalia. Puede haber eremas, puede haber lesiones de infartos. El PPD, en estos casos habitualmente, como habíamos mencionado, si es diseminada, pues va a ser un PPD negativo. El diagnóstico por medio de cultivo, ya el problema con el cultivo que tienen para poder cultivarlo, pues necesitamos de mucho tiempo. Y lo que actualmente usamos es el PCR, reacción de cadena polimerasa, para este micobacterium tuberculoso. Actualmente ya lo hacemos en el país, se hace en el INS, se hace también en el Hospital Loaiza y en algunas entidades privadas. Un poco costoso, pero actualmente nos está dando la posibilidad de poder llegar al diagnóstico, porque muchas veces nos quedamos solamente acá y nunca llegamos a tener el confirmatorio, porque el cultivo demora demasiado. Y lógicamente no podemos esperar un resultado de cultivo para poder determinar o en todo caso iniciar el tratamiento antituberculoso. Hay algunos casos en los cuales ustedes pueden punzar al paciente y no les da una característica habitual de meningitis tuberculosa. Y les queda la duda si puede ser un cuadro viral o puede ser un cuadro mecteve, sobre todo cuando hacen una punción a inicios de la enfermedad. Es por eso que el líquido, ante la sospecha, y ustedes hagan una punción lumbar, siempre dejen un frasco para poder enviar y hacer un diagnóstico de PCR, de reacción de cadena polimerasa, para meningitis tuberculosa. En cuanto a la meningitis tuberculosa, dentro de toda la afectación que puede haber en el etapa infantil, habitualmente la pulmonar es la más frecuente. Llega a más o menos un 60 a 80% de todas las meningitis. La pleural más o menos llega a un 6% y las extras pulmonares, que pueden ser ganglionares, mectuberculosa, TV a nivel del sistema óseo, bueno, son mucho menos frecuentes, ¿no? La T-Milia representa un 5%. De las extras pulmonares, el 13% de estas extras pulmonares viene a ser la mectuberculosa. Una vez que sospechamos, o en todo caso tenemos sospecha de un paciente que pueda tener una tuberculosis infantil, ya sea pulmonar, en este caso lo que tenemos que tener son los criterios de Steven Toledo, ¿no? Primero, el hallazgo del BK ya nos da, lo cataloga por puntuación, 7 puntos. Si es que llega a tener un granuloma específico, 4 puntos. Un PPD positivo, 3 puntos. Antecedentes epidemiológicos, 2 puntos. Un cuadro sugestivo de tuberculosis pulmonar, 2 puntos. O una radiografía sugestiva, 2 puntos. Para poder dar el diagnóstico, nosotros decimos que si el paciente dentro de estos criterios tiene 2 puntos, consideramos que no es tuberculosis. Si tiene entre 3 y 4 puntos, es posible y amerita un mayor estudio, probablemente hacer un estudio mucho más asustativo. Entre 5 y 6 puntos es factible y amerita una prueba terapéutica. Ya cuando tiene de 7 o más puntos, ya es un diagnóstico de tuberculosis y hay que iniciar tratamiento antituberculoso. En cuanto a la bacteriología, habitualmente el aceptado es el BK, ¿no? En este caso de tuberculosis. En los niños, la positividad de la vasoloscopía es más o menos 10 a 15%. Es decir que los pacientes pediátricos son pausivacilar. O sea, para que ustedes encuentren un BK positivo va a ser muy difícil. ¿Debido a qué? Debido a que no es pectora. Hay varios medios. Habitualmente se hace aspirado gástrico en los niños debido a que como ellos no emiten espectoración, entonces se hace aspirado gástrico, sobre todo matutino, 3 muestras. Y se pasa una zona nasogástrica y se le hace la aspiración del líquido gástrico. Otra forma que actualmente se hace es la nebulización. Se le nebuliza al paciente con solución hipertónica en una oportunidad y luego de ahí, una vez que eso hace que fluidifique la mucosidad a nivel bronquial y al momento que se les induce el reflejo de tos y ahí en ese momento se le hace la aspiración a nivel orofaringeo. Esa es otra forma que se está haciendo para poder determinar la baciloscopía. La positividad de los cultivos más o menos llega a un 30-40% y tarda más o menos alrededor de 10 semanas en darte el diagnóstico. Es mucho tiempo como para poder nosotros decidir dar un tratamiento antituberculoso. La muestra de esputo o de aspirado gástrico es sobre todo una muestra matinal, lo que le habíamos mencionado. En cuanto a la prueba de tuberculina o PPD, habitualmente lo que se hace es inocular ciertas partes de micobacterio y lo que se hace es luego de las 72 horas se hace una lectura. Hablamos de que es negativo, que si tiene esa lectura de 0 a 4 milímetros es dudoso entre 5 y 9 y es positivo si tiene mayor de 10. La prueba de tuberculina no les indica, en este caso, que hay enfermedad, sino que hay infección. O sea, el PPD, acá como mencionas, se hace positivo más o menos entre las 2 y 10 semanas posterior a la infección. O sea, una vez que ha habido la infección, que ha ingresado el micobacterio antituberculoso, demora más o menos este tiempo. Hay algunas literaturas que hablan entre 6 y 12 semanas. La gran mayoría hablan entre 2 y 10. Más o menos entre eso, oxila. El PPD positivo no significa que el paciente tenga la enfermedad, sino que se indica que en el paciente hay la infección, tiene el micobacterio en el organismo, pero no necesariamente que esté haciendo enfermedad de tuberculosis. No es una prueba para seguimiento de enfermedad. El PPD puede ser negativo en el 10 a 20% de los pacientes que tienen tuberculosis comprobada. Sobre todo esto se da en pacientes que son inmunodeprimidos, en pacientes que tienen malnutrición severa, en pacientes con TBC miliar, TBC meningia, pacientes que hayan tenido variceras, arcoidosis o VIH. En estos pacientes habitualmente ustedes van a encontrar que el PPD va a ser negativo. El test de ADA, que es el test de la adenosine de aminasa, este test le sirve porque habitualmente los linfocitos T van a emitir esta enzima. Esa es una enzima que interviene en el metabolismo de las purinas y se encuentra en estos linfocitos T. El dosaje de esta enzima en el líquido C-ferroquido nos ayuda sobre todo al diagnóstico diferencial de MEC-TB con la viral. Lógicamente si está por encima de 10, nos indica que la posibilidad de MEC-TB es bastante alta. En el líquido pleural también, sobre todo para distinguir entre tuberculosis pleural, tuberculosa o neoplásica. Los valores normales van a depender sobre todo del líquido estudiado y la estandarización de los laboratorios. Sobre todo para MEC-TB es mayor de 10 y para MEC pleural es mayor de 40. Sus resultados en los niños no son muy concluyentes. Este es el último esquema, el esquema de tratamiento para tuberculosis en el Perú. Ya lo clasifica de la siguiente manera. En menores de 15 años, ya sean nuevos o antes tratados, ¿no? Acá lo dividen, ¿no? Si es que la localización es pulmonar y extrapulmonar sin compromiso osteoarticular y del sistema nervioso central. Ahora, y a eso a la vez lo cataloga si es que es VIH positivo o VIH negativo. Ahora, de repente tenemos un paciente que tiene menos de 15 años, que tenemos la sospecha de que es tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, pero sin que comprometa el sistema nervioso central y es negativo a VIH. Entonces la terapia, el esquema va a ser de la primera fase, ya, en la cual se va a dar dos meses de isonecida, rifampicine, tambutol, piracinamida, ¿no? Y luego la segunda fase, que son cuatro meses, este cuatro significa cuatro, cuatro meses, perdón, este dos acá, ya, este de isonecida y rifampicina. Tres veces por semana, lunes, miércoles o viernes o martes, jueves y sábado. Y acá les indica la dosis habitualmente. Lo que ha cambiado, antes se usaba isonecida a 5 miligramos, actualmente se usa 10, incluso va de 10 a 15 miligramos. Si es que el paciente de repente es VIH positivo, ya cambia, ¿por qué? Porque es de dos y siete meses. Acá en el VIH positivo, ante la evidencia de tuberculosis, este pulmonar sin que sea y extrapulmonar sin que sea osteoarticular o del sistema nervioso central son siete meses, ¿ya? Y acá la diferencia también en la segunda fase es que la isonecida y rifampicina es diario. Ahora, si son pacientes de menor de 15 años y que tiene TB osteoarticular o del sistema nervioso central, ya sea VIH positivo o negativo, el tratamiento son en total un año, ¿no? Dos meses de la terapia cuádruple y 10 meses de isonecida con rifampicina, pero diario, ya no intercalado. Eso es algo que ha cambiado en los esquemas de tratamiento para tuberculosis y, ojo, que es tuberculosis sensible. No estamos hablando de tuberculosis multiresistente o drogoresistente o XDR. Ahora, en pacientes adultos o mayores de 15 años, ya, bueno, esta parte la van a hacer ustedes, me supongo, cuando estén en la etapa adultos. Es muy parecido, ¿ya? Es bastante parecido en cuanto a la dosis, este, cambia un poco, ¿no? Porque acá ya es una dosis adulto, habitualmente, pues, ya se da dosis ya en tabletas completas, ¿no? ¿En qué pacientes deberíamos de dar quimio profilaxis? La quimio profilaxis, el objetivo es prevenir la enfermedad, ¿no? La duración de la quimio profilaxis debería de ser de 6 meses y en pacientes que tienen VIH positivo debería ser de un año. El medicamento que usamos en estos casos es la isonecida y la dosis que damos es 5 miligramos por kilo, ya, una máxima de 300 miligramos al día, independiente, ahí sí, del peso. ¿En quiénes están indicados? Están indicados en aquellos, todos los contactos de pacientes con TBC pulmonar BK positivo. ¿Ya? En todos aquellos que tengan contacto con paciente TBC pulmonar BK positivo con o sin cicatriz de BSG sin evidencia de tuberculosis activa. Es decir, que el paciente en quien le vamos a dar la quimio profilaxis no debe tener sintomatología de tuberculosis activa. ¿En quiénes otros deberíamos de dar? En aquellos que tienen infección por VIH sin infección, sin evidencia de enfermedad activa. ¿Y en quiénes no damos quimio profilaxis? En aquellos enfermos que tengan TBC activa, en aquellos que tengan personas que recibieron tratamiento antituberculoso previamente. O sea, si ya recibieron tratamiento, ya a ellos no se les puede dar quimio profilaxis. ¿En personas con antecedentes que tengan daño hepático o que tengan reacción adversa a los medicamentos, en este caso adicionacida o drogas antituberculosis? Personas con antecedentes de hepatopatía crónica tampoco, ¿no? Porque estas son drogas hepatotóxicas, ¿no? Ahora, en cuanto a la quimio profilaxis recién nacido, ¿a quiénes se les da? Habitualmente todo recién nacido sin evidencia de enfermedad activa. Contacto con madre y TBC pulmonar deberán de recibir disinocida luego y luego que hayan completado la terapia de 6 meses de disinocida recién, ahí se les colocará el BSG. O sea, de todas maneras tienen que recibir BSG. No suspender la lactancia materna asegurando la protección respiratoria de la madre y que ésta se encuentre en tratamiento. O sea, la madre, para poder no suspender la lactancia materna, la madre tiene que estar en tratamiento. Y además de eso, al momento de la lactancia, la madre tiene que tener protección con una mascarilla adecuada para que no pueda haber el contagio. Hablemos ahora de preguntas. En cuanto a tuberculosis, perdón. El niño adquiere la tuberculosis del adulto. Por lo tanto, señále lo incorrecto. Demostrar el contacto con el adulto tuberculoso es importante. Deberá evitarse el contacto del niño con el enfermo de TBC. Si el enfermo es basilífero, no debe estar en relación con los niños. Los tocedores crónicos de la tercera edad son sospechosos hasta descartarlo. Si el enfermo recibe tratamiento, no hay peligro en el contacto con el niño. Bueno, habíamos mencionado que la tuberculosis en el niño habitualmente se da por el contacto del paciente TBC adulto positivo. Lógicamente tenemos que demostrar que el contacto con el adulto tuberculoso es importante. Tenemos que demostrar. Si el niño tiene tuberculosis, hay que demostrar que realmente hay un adulto, que es lo más probable que le haya transmitido este micobacterio. Debe evitarse el contacto de los niños con pacientes que tengan TBC. Sí, se debe evitar el contacto. Si el enfermo es basilífero, no debe estar en relación con otros niños, por supuesto. Si todavía es basilífero positivo, no debería estar en contacto con los niños. Los tocedores crónicos de la tercera edad son sospechosos hasta descartarlo. Sí, o sea, todo aquel paciente de tercera edad que sea tocedor crónico tenemos que demostrar que no sea tuberculosis. Porque habíamos mencionado que en la etapa de la tercera edad habitualmente pues hay inmunosupresión y lógicamente podría condicionar de que haya el paso de este germen a los otros pacientes. Si el paciente recibe tratamiento, no hay peligro. No, hasta que no sea beca negativo, lógicamente ahí recién nosotros podríamos decir que ahí ya no hay peligro, ¿no? Pero mientras incluso esté recibiendo tratamiento, no podemos hablar 100% de que no haya peligro en el contacto con el niño. La lucha contra la TBC ha sido exitosa. Ah, cuando se incluyó la vacunación de BSG en el recién nacido, en realidad el BSG solamente te sirve para poder evitar las formas graves de tuberculosis, pero no frente a todas las entidades de tuberculosis. O sea, solamente nos protege frente a tuberculosis meningia o tuberculosis miliar, la BSG. Con la elevación del nivel socioeconómico de la población, por supuesto, se ha demostrado que la elevación del nivel socioeconómico en la población ha hecho de que la tuberculosis pueda disminuir, ¿no? Por eso que habíamos conversado en quienes más se presenta habitualmente en las personas que tienen bajos recursos, ¿no? Un nivel socioeconómico bajo. C, cuando se identifique exactamente el micobacterio en tuberculoso, o sea, la lucha de la TBC ha sido exitosa cuando se identifica. No, en realidad no tiene nada que ver si se identifica. Bueno, no nos va a ayudar en cuanto a la lucha de la tuberculosis. Cuando se realizaron encuestas con tuberculina para identificar a los pobladores susceptibles al tratamiento, tampoco nos ha servido mucho. Cuando se usaron drogas contra el BK, no. En realidad, lo que más importante para la lucha exitosa de una tuberculosis es que podemos elevar el nivel socioeconómico de la población. Con eso vamos a evitar que el contagio de la tuberculosis sea menor, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta correcta. En la tuberculosis infantil, A, no es necesario evitar el contacto del niño con el enfermo, si es necesario. Habíamos mencionado que sí es necesario evitar el contacto. No es necesaria la quimio profilaxis en los contactos. Habíamos mencionado que mientras el paciente no tenga tuberculosis activa y tiene un paciente que haya tenido contacto con tuberculosis, entonces sí es indicativo de que el paciente debe recibir, en este caso, por quimio profilaxis. Se logra un nivel importante de protección con el uso del BSG. Habíamos mencionado que lo único que protege es frente a tuberculosis miliar y tuberculosis y MEC-TB. Bueno, el PPD positivo es de poco significado en los niños no beseginizados. En realidad, eso no es cierto. O sea, no siempre, en realidad, si es que el PPD es positivo, sí tiene un gran significado para nosotros. Los tocedores crónicos en la tercera edad deben ser sospechosos hasta demostrar lo contrario. Sí, ya habíamos mencionado que sí, eso sí es cierto. Mientras tengamos un paciente de tercera edad con tocedor crónico, no podemos dejar de sospechar de ese paciente hasta que no demostrar lo contrario. Esa sería la respuesta correcta. Marque lo correcto con respecto a la tuberculosis en los niños. ¿Es poco frecuente en el lactante? Lo correcto con respecto a... ¿Es poco frecuente en el lactante? No, porque habitualmente el lactante, y sobre todo en niños menores de 5 años, habíamos dicho que es bastante frecuente. Y cuanto más pequeño es el paciente, mayor porcentaje de poder tener tuberculosis en niños es mayor. El BKA es fácilmente identificable en las excretas de los niños. No, habitualmente el BKA en S no nos da una gran positividad. O sea, que en realidad no nos sirve de mucho. ¿La forma de diseminación hematógena son más probables que en el adulto? ¿Las formas de diseminación hematógena son más probables que en el adulto? Sí, habitualmente las formas hematógenas, porque habíamos mencionado que antes de formarse el complejo de GON hay una diseminación hematógena y eso es mucho más frecuente en el adulto. Porque en el adulto, acuérdense que es una tuberculosis reactivada. Es una tuberculosis que habitualmente se da por medio del complejo de GON y que por algunos factores se reactiva. ¿Es eficazmente prevenible con la vacuna de BSG? No, ya habíamos dicho que el BSG solamente protege frente a enfermedad grave de tuberculosis. ¿Está circunscrita al aparato respiratorio? No, la TV en niños está circunscrita a cualquier lugar. Entonces, la forma de diseminación hematógena son más probables que en el adulto. Es mucho más frecuente la forma de diseminación hematógena a diferencia del adulto, ya que es diferente el contacto. ¿La TBC en lactantes y en niños pequeños ocurre? ¿La TBC en lactantes ocurre cuándo? A, porque los enfermos adultos no toman precauciones con las excretas. Habitualmente por medio de las excretas nosotros no contagiamos a pacientes pediátricos. Por contacto con pacientes TBC desconocidos frecuentemente. O sea, la tuberculosis en lactantes puede ocurrir por contacto con pacientes TBC desconocidos frecuentemente. Eso sí es cierto, ¿no? O sea, habitualmente o bien el adulto lo tiene y todavía no recibe tratamiento y está, este, es BK positivo y lógicamente puede contagiar al niño. Sí, porque se le hizo una prueba de PPD en el control de niños sanos. No, eso no nos ayuda para tuberculosis infantil. Porque se ha identificado el micobacterio en tuberculosis, tampoco. Porque no se le aplicó vacuna de BSG, no. Entonces, acá, lo más importante en pacientes con TBC, lactantes y niños es porque el contacto con el paciente es habitualmente desconocido, ¿no? ¿Por qué es necesario dar tratamiento al complejo primario de la tuberculosis en el niño? Acuérdense que habíamos mencionado que la tuberculosis primaria puede ser, uno, convertirse en un complejo de BOM o dos, se puede diseminar, ¿no? En este caso, te hablan del complejo primario en la tuberculosis en niños. ¿Por qué es necesario darle tratamiento? ¿Para evitar el progreso a forma más grave de enfermedad de TBC? Sí, eso es cierto habitualmente, ¿no? Nosotros damos tratamiento para este tipo de pacientes para poder evitar que no nos haga una diseminación mayor y darnos una tuberculosis miliar o una tuberculosis meningia. Para disminuir la morbilidad, en realidad, el tratamiento, podemos darle tratamiento, pero no necesariamente solamente para disminuir la morbilidad. Por su asociación frecuente con la desnutrición, bueno, la tuberculosis va a asociar a la desnutrición, pero no es un factor que sea más importante que el progreso de la enfermedad, ¿no? Por su deficiencia inmunológica, tampoco. Por su asociación frecuente con la anemia, tampoco. En realidad, lo más importante, de acuerdo a por qué motivo damos tratamiento a estos pacientes, es porque tenemos que evitar la progresión de la forma más grave de tuberculosis, ¿no? De hecho, que un paciente que tenga este tipo de tuberculosis puede tener, pues, deficiencia inmunológica, puede tener anemia, puede tener desnutrición, pero lo más importante para este paciente que tiene este complejo primario es evitar que no progrese la enfermedad. Señale lo correcto con respecto a tuberculosis primular en niños. Lo correcto, me dicen. La interacción patogénica fundamental se lleva a cabo entre el BK y el macrófago alveolar. La presencia de tosedores crónicos en el entorno del niño tiene poca significancia en el diagnóstico. Esto ya lo habíamos mencionado. En realidad tiene una gran, gran, gran importancia, ¿no? Entonces, esto de acá es falso. Un PPD mayor a 10 milímetros en un lactante que ha recibido BSG no amerita tratamiento profiláctico. Habíamos mencionado, este paciente, si ya tiene un PPD mayor de 10, lógicamente lo más probable es que tenga una enfermedad activa y este paciente no necesita tratamiento profiláctico. El derrame pleural contiene gran cantidad de BK, eso es negativo, ¿no? Es falso. Habitualmente son BK negativos los derrames pleurales, ¿no? Es raro el aislamiento en estos casos. Se aconseja terapia corta en tuberculosis infectadas por VIH. No, habíamos mencionado que si es un paciente de VIH, el tratamiento va más allá, no menos de 9 meses, ¿no? Y si lógicamente es sistema nervioso central o osteoarticular, es allá a un año. Entonces, acá lo correcto sería que la interacción patogénica fundamental en la tuberculosis se lleva a cabo por medio del vacilo con el macrófalo alveolar, ¿no? El macrófalo es el que va a unirse, va a interactuar y luego lo va a presentar hacia los linfocitos para luego formar el complejo de GON. Entonces, ahí lo correcto sería la interacción patogénica fundamental se lleva a cabo entre el BK y el macrófalo alveolar. La meningitis tuberculosa es más frecuente en niños. ¿En qué niños es la más frecuente, habíamos mencionado? Lo habíamos dicho, habitualmente es en menores de 5 años. Según los porcentajes, son mayores a menor edad, ¿no? Habitualmente la meningitis tuberculosa en lactantes, es decir, en menores de un año puede llegar hasta un 20-30%, en la etapa de preescolares habitualmente puede llegar hasta un 10%, y en los menores de 5 años ya baja y puede llegar hasta 1%, ¿no? Pero la mayor frecuencia se da en niños de menores de 5 años. Si en alguna oportunidad le dan de repente un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, ahí sí tendrían que ustedes marcar en menor de 3 años. Porque la mayor frecuencia de tuberculosis es en menores de 3 años. Pero como acá no le dan la alternativa de menores de 3 años, entonces podemos asociarlo a menores de 5. ¿Por qué? Porque tuberculosis en mayores de 5 años, la incidencia de MEC-TB es menos del 0.5% en mayores de 5 años. La respuesta dérmica al antígeno de la tuberculina es positiva después de... Habíamos mencionado... Algunas literaturas habían hablado de 2 a 10, otras habían hablado de 6 a 12. Entonces, en esta respuesta, porque esta es una pregunta de ya bastante tiempo que vino en los exámenes de ingreso para el residentado, dieron como alternativa correcta de 2 a 6 semanas. Pero en realidad, si ustedes buscan actualmente la literatura, debería de marcarse de 6 a 12 semanas. Porque es el rango que habitualmente se da actualmente. O sea, después de que haya tenido nosotros... La respuesta dérmica a la tuberculina positiva se da, sobre todo, iniciada la infección, después de 6 a 12 semanas. Es decir, que tiene que pasar 6 a 12 semanas para que mi PPD sea positivo. Pero como le digo, la respuesta que vino en esa oportunidad fue de 2 a 6 semanas actualmente. Como le digo, llega hasta las 10, incluso hasta las 12 semanas. Y de acuerdo a todas estas alternativas, consideramos que de 6 a 12 semanas sería la respuesta correcta actualmente. En los niños menores de 2 años con tuberculosis pulmonar primaria, el hallazgo radiográfico más frecuente es... ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en el hallazgo radiográfico en aquel paciente que tiene complejo de GOM, ¿no? Tuberculosis pulmonar primaria. Infiltrado micronubular, no. Neumotórax, tampoco. Atelectasia, tampoco. Derrame ulular, tampoco. Lo que ustedes van a encontrar, habíamos mencionado las adenopatías iliares, ¿no? Pariliares, iliares y también mediastínicas, ¿no? Esas son las localizaciones más frecuentes. Entonces, lo que ustedes van a encontrar ahí son adenopatías iliares y mediastínicas. Entonces, el complejo primario de tuberculosis está formado por ¿quién? Neumonitis, pleuritis, linfangitis pulmonar, pleuritis, adenitis iliar, bronquialviolitis, ganglio calcificado, bronquitis, neumonitis, infiltrado intersticial, pleuritis, bronquitis, nódulo parenquimal, adenitis iliar, linfangitis pulmonar. Habitualmente, lo que más está involucrado es el sistema linfático, ¿no? Entonces, ahí lo que ustedes van a encontrar es adenitis, un nódulo parenquimal y puede haber linfangitis pulmonar. Entonces, el diagnóstico acá, el complejo primario se caracteriza por esto. Nódulo parenquimal, adenitis miliar y linfangitis pulmonar. Hablemos de otro tema dentro de la parte de infectología. La brucelosis infantil es más frecuente, es más comúnmente causada por brucela. ¿Qué tipo de brucela? Abortus, melitensis, canis, suis, bovis. Habitualmente, la brucelosis infantil es la más frecuentemente involucrada, es la brucela melitensis. También puede ser producida por abortus, puede producir por suis. Cualquiera de ellas puede darle la posibilidad de que el niño pueda tener brucelosis infantil. Pero la más frecuente es la brucelosis melitensis. Entonces, hablemos un poco de brucelosis. La brucelosis es ocasionada por la bacteria brucela melitensis. También puede ser abortus, puede ser suis. Es un coco vacilo gran negativo, intracelular aerobio. Esta entidad se considera que es una zoonosis animal, porque puede haber por animales domésticos a humanos. Y la transmisión puede ser de dos formas, por vía directa o por vía indirecta. Primero, la vía directa puede ser ya sea por contacto, ya sea por contacto de secreciones del animal. En este caso, puede ser por contacto con las heces, con el pelaje, con la saliva, con las heces. Entonces, ese contacto va a ser un mecanismo de transmisión directa. Puede ser también por medio inhalatorio, al momento de inhalar el pelaje, o el lugar donde ha habitado, en este caso, el animal que ha tenido esta brucela. Y la forma indirecta es por la ingesta. En este caso, ingesta de productos. En este caso, productos lácteos, que puede ser el queso habitualmente. La carne cruda también que se puede ingerir. Y esta es la forma indirecta. Habitualmente, lo que va a ocasionar es que, como hemos mencionado, este es un coco vacilo intracelular aerobio. Va a afectar sobre todo los neutrófilos y los macrófagos. Ahí es donde se va a permanecer esta brucela. Y habitualmente, pues, se va a hacer localizar, sobre todo, en el sistema retículo endotelial. Ahí es donde va a afectar con mayor probabilidad. El periodo de incubación, una vez que entra a la brucela, más o menos tiene un periodo de incubación de una a tres semanas. Puede variar en algunas ocasiones hasta algunos meses. En los niños, ¿cómo se presenta? Habitualmente, la forma más frecuente son los asintomáticos. Hay algunos otros niños que pueden presentar fiebre prolongada, una fiebre muy alta. Y eso se puede ver ya en un 70-90% de los pacientes. Esta es una fiebre continua. Puede ser intermitente o ondulante. Muchas veces, la fiebre puede ser, sobre todo, a nivel despertino, ya, con fiebre muy alta y que todas las tardes habitualmente presenta fiebre, ¿no? Entonces, es una fiebre despertina. En algunas ocasiones, pues, se le llaman ondulante. En algunos otros pacientes puede ser continua. Aparte de fiebre, ¿con qué más se acompaña la brucela? Se acompaña con sudoración profusa, ya. Es una sudoración maloliente. Anorexia, altralgias, malestar general, cefaleas, escalofríos, astenia, adelgazamiento, hepatoes plenomegalia, linfadenopatías, ¿no? Puede haber, en realidad, son síntomas generales los que le pueden presentar asociados a la fiebre. Ahora, dentro de la afectación o el compromiso, el compromiso donde mayormente va a comprometer la brucela es el aparato locomotor, ¿no? En la cual, más o menos en el 85% de las brucelosis van a comprometer el sistema osteoarticular, en la cual puede haber artromialgia, puede haber artritis, que puede, habitualmente, las localizaciones más frecuentes son rodilla, cadera y tobillos, ¿no? Son las localizaciones más frecuentes de la brucela. Las complicaciones pueden haber sacroileitis, orcoepidimitis, meningitis y la endocarditis, que es la causa más frecuente de muerte. Si en algún momento les preguntan cuál es la causa de muerte de brucelosis, endocarditis, que es una de las complicaciones que se puede dar. Absceso hepático, neumonitis, neumonía por derrame, uveitis, peritonitis, ¿no? ¿Qué van a encontrar ustedes al momento de poder hacer el diagnóstico? Uno, cuando pedimos un hemograma, ustedes van a encontrar una leucopenia con linfocitosis relativa y una trombocitopenia, a veces marcada, con una anemia leve. Lo que hay que hacer es cultivo, ya, hay que cultivar la sangre, las periodas de médula ósea y cultivo de tejidos para poder determinar el crecimiento de la brucela. Ahora, se usa también el estudio serológico. Ya, primero pedimos unas pruebas de tamiz, ya, les llaman pruebas de tamiz. Dentro de ellas está la rosa de bengala, la prueba de rosa de bengala, que es una prueba bastante rápida y cualitativa, y lo que lo va a hacer es detectar los anticuerpos IgG contra brucela y permite descartar las reacciones cruzadas o falsos positivos. A la par del estudio de rosa de bengala, vamos a pedir pruebas de aglutinaciones en placa. Y acá, estas aglutinaciones en placa van a detectar anticuerpos de tipo IgG e IgM y estas aglutinaciones en placa nos van a dar reacciones cruzadas frente a algunas infecciones, en este caso a salmonella, vibrocólera, E. coli, yersina enterocolítica, ya, estenotrofomona, maltófila y otras. Ya, este, pero necesitamos como primera prueba serológica, tenemos de pedir una prueba de rosa de bengala y una prueba de aglutinaciones en placa. ¿Cómo lo interpretamos? Si de repente tenemos una rosa de bengala negativa y tenemos una prueba en placa que oscile entre 1 en 25 o 1 en 100, eso nosotros consideramos como negativo, es decir, que lo más probable es que sea una reacción cruzada en la positividad. Ahora, si es negativa la rosa de bengala y tiene un resultado en placa de 1 en 200 a más, es una reacción de prueba, pasamos a pruebas complementarias serológicas, que ahorita las vamos a mencionar cuáles son las pruebas complementarias. Ahora, si me sale una rosa de bengala positivo y una prueba en placa de 1 en 25 a mayor, ahí ya nosotros podemos hablar de que el paciente es positivo a brucelosis. Ya, esa es una forma de diagnóstico para brucelosis. Es decir, cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de brucela, no le pidan todo el C de brucelas. Primero pidan rosa de bengala con unas aglutinaciones en placa. Con eso ustedes pueden llegar al diagnóstico. Ahora, cuando les causa indeterminado, como en esta alternativa que es rosa de bengala negativo y tiene placa 1 en 200 o más, entonces ahí pedimos las pruebas complementarias, que ahí están las pruebas de aglutinaciones en tubo y el 2-mercacto-ectanol. La aglutinación en tubo detecta el anticuerpo IgM, IgG, muy parecido a las de placa, mediante técnicas de aglutinación seriada. Y las pruebas de 2-mercacto-ectanol son pruebas selectivas, detecta la presión ya de anticuerpos IgG exclusivos y se utiliza para el seguimiento de pacientes en tratamiento. Entonces, ¿qué pasa si nos solicitan pedir pruebas complementarias? Si el 2-mercacto-ectanol es negativo y las pruebas en tubo es mayor de 1 en 25 o más, la interpretación es que no es brucelosis. Ahora, si el 2-mercacto-ectanol es 1 en 25 o más, y las de tubo son 1 en 25 o mayor, ahí decimos que es positivo. Ahí podemos recién hablar de positividad de brucelosis. ¿Cuál es el tratamiento? Habitualmente en niños va a diferenciarse en niños mayores de 8 años y mayores de 8 años. En niños menores de 8 años lo que usamos es cotrimoxasol, a una dosis de 8 a 10 miligramos por kilo día, por un laxo de 45 días. Esto asociado a rifampicina, 10 a 15 miligramos kilo día, cada 12 horas durante 45 días, que más o menos son 6 semanas. Ese es el tratamiento para brucelosis. Ahora, si son mayores de 8 años, usamos doxiciclina, es lo que cambia acá es la doxiciclina por el cotrimoxasol. De 2 a 4 miligramos kilo día, cada 12 horas por 6 semanas, más rifampicina, también por 6 semanas. Esas son las dosis que usamos para el tratamiento de brucelosis. La prueba de rosa de bengala es altamente sensible y específica para el diagnóstico D. Habíamos hablado que la rosa de bengala se utiliza para brucelosis. Es una prueba muy sensible y bastante específica. Niños de 10 años de edad que presenta desde hace 10 días fiebre de 39 y 40 grados centígrados. El decaimiento general, dolor abdominal, dolor abdominal, diarrea, palidez y visceromegales. Antecedentes de ingerir alimentos ofrecidos por ambulantes. ¿Cuál es el diagnóstico? Este es un paciente que tiene 10 años, tiene fiebre bien alta, tiene malestar general, dolor, tiene diarreas, ya hepatoesplenomegalia y tiene antecedente de haber ingerido, en este caso, a nivel de ambulantes. Puede ser una bartonellosis, no tiene el antecedente de bartonella, brucelosis podría ser, pero habitualmente la fiebre, habitualmente tiene más tiempo, normalmente los cuadros febriles son de bastante data, pero como habíamos mencionado, el 85% de los pacientes que sufren de brucelosis van a ser afectación osteoarticular, que no lo mencionan. Y habitualmente hay antecedentes de la ingesta de derivados, en este caso, de la leche, lácteos o carne cruda. Acá solamente no saben que son alimentos ofrecidos en ambulantes. Entonces, acá, en realidad, lo que ustedes podrían sospechar con mayor frecuencia es que el niño pueda tener una fibrilifoidea. Es la causa más frecuente, de acuerdo a lo que han mencionado de las alternativas. En la fe.